Hola a todos, aquí estamos de nuevo, hola Luis, en uno de los vídeos que hemos grabado en una sola tarde, porque hay tanta información, Luis tiene tanta información, que hemos decidido cortar en microvídeos, para nosotros microvídeos son 10 minutos, por mínimo por vídeo, entonces Luis, por favor, cuéntale a los señores y señoras video, video oyentes, bueno, a los espectadores de YouTube, cuéntale esto, que es fantástico, fantástico, por favor. Bueno, esto es una noticia que salió publicada en La Razón, dando unos datos de fundaciones de la Administración Paralela de la Junta de Andalucía, son fundaciones públicas, de titularidad de la Junta de Andalucía, en la que ya saben ustedes, ya lo hemos ido denunciando muchísimas veces, están llenos de muchísimos empleados que han entrado a dedo, sin concursos de mérito y capacidad, ni publicidad, ni nada, ¿no? Aunque la Junta de Andalucía sigue... No más que empleados, le llamarían salariados, porque empleados implica que están empleándose en algo, ¿sabes? Y eso no está tan claro, y mucho menos después de lo que va a leer el vídeo. Hombre, yo voy más lejos, incluso le llamo a esto financiación también regular de partido, claro, si se dedican a colocar a los de partido dentro de la Fundación de la Administración Paralela, al final están financiándose a su propio militante, ¿no? Que es el problema, ¿no? Bueno, pues en esta noticia se habla de las 19 fundaciones que tiene la Junta de Andalucía, y que en el portal de transparencia, del famoso portal de transparencia de la Junta, que es todo menos portal y menos transparencia, se aporta información solo de 13, de las 19, parece que las otras 6, pues no se saben, no se tienen datos, ¿no? Que son las de la Fundación del Rey Fat, el Rey Fat, Doñada 21 y la Investigación Biosanitaria Cibao, que no ofrece ningún dato. Y las otras 3 son la obra Pia, Simón Ovejo, San Andrés Patronato Valeriano Pérez, que ni siquiera, que ni siquiera. Alguien, ¿no? Valeriano Pérez no era, no fue ministro. Ah, no, ese es Valeriano. No me acuerdo, en fin. Las 13 son las que sí ofrece información suman 3.321 empleados, ¿no? A los que habría que añadir después los altos cargos políticos. Ah, las que sí ofrecen información son 3.321 empleados. Empleados entre las 13 de las que sí hay invitados. Pero, por ejemplo, de la Fundación Rey Fat, no se sabe. No, ni Doñada 21, ni Fisbao. Doñada 21 suena a discoteca antigua. Esto es algo más cutre. Es la obra Pia, Simón Ovejo, no tengo ni idea de qué se dedica a esa fundación. Pero, en fin. Pero vámonos a una fundación concreta, que es la primera, para que vean ustedes la coherencia en los datos que aporta la Junta de Andalucía. Dice el portal que la Fundación para la Integración Social del Enfermo Mental, Faisen, es su acrónimo, cuenta con una plantilla de 1.155 personas. Y en la página web de la propia fundación, dicen, Faisen, tienen 1.600, es decir, 400 trabajadores más de los que se va a juntar que tienen. Es alucinante, efectivamente, 450 más. 445, exactamente. De 1.155 a 1.600 van 445. Una coherencia en los datos. Podemos admitir que es una fundación para enfermos mentales y que a lo mejor han puesto a contar algunos de los allí internados, podría ser. Porque de verdad. Uno, dos, tres, y le salen 1.600 por un lado, 1.155. En fin, sin hacer broma del tema, que no es para broma, pero, Dios, por favor. Esta incoherencia, ¿verdad? Son las diferencias de datos, hombre, que se equivoquen entre 4, 10, ¿vale? Pero es que son 400 la diferencia. Es sí, es bestial, ¿no? Por otro lado tenemos la Fundación Progreso y Salud, con 394 empleados y no sé qué se dedica a la Fundación. Progreso y Salud para los empleados. Progreso y Salud para sus 394 empleados. Eso es seguro. Esos progresan y tienen una salud. Progresan en la salud de hierro, vamos, sí. En fin, después hay una Fundación San Juan de Lucena, con 99. Pero no se sabe para qué es Progreso y Salud. Se supone que la Fundación estaba para temas de investigaciones, pero bueno. O para organizar cursos. Yo no sé lo que te dedican, pero sí. ¿Puedo organizar cursos? ¿Puedo organizar cursos? No, de formación, por favor, no. Otros 7.000 millones, no. Es que no sabemos. Sí, realmente son entes que son realmente prescindibles. No los necesitamos para nada. O sea, nadie dice mis entes. Está diciendo mis entes. Mis entes. Mis entes, ¿no? Porque hay que las hachas piradas. Este es el kit de la cuestión. Estos son los dirigentes. Esta suelta es suelta. Y entes públicos. Este es público. Es un da caballo de la macho. En fin. A mí lo del Rey Fama les ha muerto, ¿eh? La Fundación Rey Fama. ¿Le hace falta a ese hombre una fundación? Pues no lo sé. Mira, la Fundación Progreso y Salud tiene 5 directores científicos que tienen un sueldo anual de 162.000 euros. O sea, los 5 puntos. Ganan eso. ¿Un sueldo anual máximo para ellos? No, no, cada uno. No, no puede ser. No puede ser, incluyendo conceptos fijos y variables. Esto será entre los 5. Entonces, cobrarían 30 y 3.000 euros. 6 por 5, 30.000 euros. Sería muy poco. Sería muy poco, no lo sé. 5 por 3, no. Cobrarían 30 y tantos mil euros al año. De tal forma, un sueldo anual máximo. Bueno, es el máximo. No sé si cobrar eso. Después, en el ámbito cultural, se enmarca la Fundación Barenboe Insight, que tiene 8 trabajadores, el Centro de Estudios Andaluces, con 35 puestos retribuidos. Tengo que hablar, yo soy músico, tengo que decir, en favor de la Fundación Barenboe Insight, que es la que más ha hecho por la música en Andalucía. Perdón, perdón. Que es crucial, vamos, si no hubiera sido por la Fundación Barenboe Insight, ninguno habría salido para adelante en el tema de la música. Y que además, los conceptos más importantes se van al norte, a la cruz. O sea, es que es así, ¿sabes? Es como un gueto de lujo. Y es maravilloso, es una maravilla, pero no sale a la sociedad, ¿sabes? Es un, digamos, un islote, porque están los palestinos y los israelíes y los españoles, se supone que es un remanso de conocimiento y de cultura y tal, pero no sale al exterior, ¿no? No sé por qué, la conozco por gente que ha estado dentro y es otra más de estas cosas que apoya a la Junta como un barco insignia, un buque insignia, pero que no trasciende, no sale al exterior, no ayuda realmente a la gente, ¿no? En fin. Y después, bueno, chacapote. La Fundación Audiovisual de Andalucía, integrada en la radio y televisión andaluza, tiene siete trabajadores que cobran sueldos entre 14 y 27 mil, que no sabemos a qué se dedicarán. Una fundación. Después la Real Escuela de Arte Ecuestre, con 83 profesionales, y después la Andalucía Olímpica para impulsar el movimiento olímpico. No sé, Andalucía no sé cuánto olímpico tiene, pero... Olímpico, olímpico es la presidente. Es Zeus. Ella misma. Es Zeus. Y después tiene la Fundación Mediación y Arbitraje, que se le llama Mediara, que cuenta con un asesor a punto de la dirección, con un sueldo de 36 mil euros. Un sueldo trabajador. Pues se refería, entonces, los 162 mil euros se refieren a cada uno de los... Claro, 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 de los científicos. Sí, 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 una barbaridad. Bueno, macho, y decían que la ciencia en España no... no se raba dinero. Pero luego no, no se la poblaba junto a Andalucía. Sí. Que apoya a la ciencia, como todo el mundo sabe, a... Capítulo aparte merece la Fundación Andalucía Emprende, de la que ya hemos hablado nosotros en anteriores vídeos, que es una de las famosas fundaciones, que es la que tiene una cantidad de personal bestial. La plantilla creo que era exactamente... Pasó de 2006, que tenía 234 empleados, 234, a tener en 2009, 1061. Es decir, en tres años... ¿Cuatro veces? Más cuatro veces. Cuatro y pico. Y ahora mismo tiene 963 personas trabajando en la Fundación. ¿Y a qué se dedica esta Fundación? Pues Andalucía Emprende... Es que las funciones son... ¿Qué es? Cuando se crea una... Es que la Junta de la Fundación... O sea, nosotros estamos haciendo esto, nos reímos de esto, porque de esto no sale nada de la exterior. No. Claro. Esto no se sabe para qué es, en realidad. El juez... Te voy a decir, ¿para qué se dedican? Según el juez de lo social número 2... ¡Oh, macho! De Colón... De Colón... ¿Quiere un juez el que diga que se dedica a una fundación? En una sentencia de un despido de un trabajador de esta fundación dijo que no cabe imaginar una empresa pública con menos control y más ineficiente. Eso dijo la sentencia, ¿eh? Bueno... Pero se estaba refiriendo a Andalucía Emprende. Andalucía Emprende. O a IA, 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 IA... IA, 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 IA... IA, IA, IA... IA, 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 IA... En verdad se puede estender a todas, ¿no? Se puede estender a todas, ¿no? Pero fíjate... No cabe imaginar empresa pública con menos control y más ineficiente. Hablando de Andalucía Emprende. Imagínate... Y hay 963 trabajadores. ¿Y eso? ¿Lo tiene que decir un juez? Bueno, si es que la realidad es lo que es. Es que esta es la realidad de la Junta de Andalucía. y en Andalucía Emprende de su presupuesto se gasta el 52,7% casi el 53% se lo gasta en nóminas de su personal 22 millones de euros se gastan en personal 42 millones Faisen, la de los enfermos mentales ese es el presupuesto que tienen global 42 millones de euros Faisen atención a la dependencia perdón, 42 millones y la de Andalucía Emprende Faisen tiene 40 millones Progreso y Salud 35 Progreso y Salud es donde trabajan los 6 científicos a 167.000 euros pero salud, que Progreso no es 35 millones que tienen de presupuesto 6 millones, 8 y 14 respectivamente a FIBAO, CIMABIS y FISEBI son las fundaciones que Dios sabe a qué se dedican y tiene Faisen que tiene 42 millones de esos 42 millones gastan en personal 22 millones pero vamos a ver el 52 ¿Faisen? no, no la fundación Andalucía Emprende Andalucía Emprende Andalucía Emprende tiene 42 millones más de la mitad el 52,7% ¿son nóminas? gasto de personal claro ¿y es que emprende? claro ¿emprende fuego? para la economía andaluza cuando lo que dice ineficiente ya saben ustedes claro en la Junta de Andalucía hay direcciones generales direcciones generales que con un presupuesto a lo mejor en personal en gasto de personal que son pueden ser a lo mejor 3 millones 4 millones están gestionando una cantidad de dinero bestial ¿por qué? porque no hace falta esto es decir un 52% en gasto de nómina para gestionar ¿te acuerdas? ¿te acuerdas cuando investigamos bueno yo hice el vídeo del meteorito que es el famoso investigué después de ese vídeo cuánto se gastaba en la agencia para ayudas internacional y eran aproximadamente unos 100 millones de euros al año a la cual lo bajaron a 90 y tantos pero vamos ha habido años que han sido 104, 107, 98 alrededor de 100 millones y a mí me escandalizaba que el gasto en personal fuera el 25 o el 26% de esos 100 millones yo decía pero Dios mío ayuda internacional si 30 kilos de estos se los gastan en ellos no en sueldo o sea queda un 70% y aquí resulta que queda menos del 50% menos del 50% el presupuesto maravilloso es increíble es alucinante esta es la administración paralela de la fundación de los enfermos mentales que no se sabe cuántos son hoy somos 1.600 pero podemos ser 1.100 1.100 ganó no lo sabemos somos paisen este es el descontrol que está denunciado ya por los sindicatos que llevan los sindicatos el defuncionario lleva pidiendo los datos del personal de esa gente que no hay forma de conseguirlo y por qué no vamos digo yo a ver es tan difícil llevar a dos a dos lecheras de la guardia así que ir a la puerta de esta oficina es verdad coño están el barro es más fácil están estafándolo totalmente es muy fácil si hay un contrato firmado un contrato firmado los datos están ahí es muy fácil conseguirlo si se tiene voluntad en conseguirlo claro si no se tiene voluntad en conseguirlo ni se quieren facilitar los datos de la persona que está trabajando es el problema y que los medios de control no están funcionando no ni le interesa ni le interesa o sea sabemos quiénes son qué es lo que hacen qué es lo que no hacen cuánto dinero se gastan ahora lo sabemos y que es de lo más ineficiente como he dicho y con menos control lo ha dicho un juez pero no hay narices de pararlo ¿por qué? pues porque quienes tienen que dedicarse a pararlo poner pie en pared para realizar todo esto detener a la gente que hay que detener llevarlo a los jueces más próximos y someterlo a un juicio y empezar una criba no lo hace no lo hace entonces yo me pregunto ¿ha venido una bomba de protones y ha matado a todos los fiscales de Andalucía? como una plaga de Egipto que en vez de matar a los primos a los fiscales ha matado solo a los fiscales no hay fiscales no es imposible bueno a lo mejor con la gran idea que Ciudadanos le ha propuesto a la Junta de Andalucía de crear una oficina de prevención del fraude ¿otra? ¿otra oficina? otro órgano más de control para que no funcione pues y la va a dirigir Juan Marín seguro que la va a dirigir Juan Marín yo me postulo yo me postulo desde aquí aprovecho yo me postulo para que me nombren director de la oficina de prevención y yo regulo y yo regulo el funcionamiento de esa oficina te aseguro Eduardo que lo duro en el puesto ni una semana tu calavero parece como una bala de plata aquí en la silla ni una semana con la rosa y el capullo la balada ¿quién habrá sido quien lo ha dotado? en fin bueno Luis pues gracias por este espanto que nos trae pero es que además esto parece mentira que haya que haya que decirlo que tenga que ser un ciudadano el que no es político el que tenga que venir aquí con los papeles por delante ¿dónde está la oposición? otra vez otra vez ¿dónde está la oposición? efectivamente o sea nos quejamos mucho de Juan Marín que ha sido el que ha dado la llave de gobierno a los sinvergüenza de esto vale y es cierto pero ¿dónde está? el PP de las narices y Izquierda Unida Podemos Izquierda Unida han sido cómplices de esta gente Podemos Podemos no puede porque Podemos tienen este problema de falta de yodo grave ¿no? pero coño el PP Juan Manuel Bonilla ¿dónde estás? a ver es que ahora están preocupados por las comisiones de investigación que van a resolver se van a convertir ahora en jueces para arreglar todo el problema de la corrupción es alucinante pero es penoso bueno pues gracias Luis por esta información de nada y ya sabemos ustedes lo que hay que no ha cambiado nada no ha cambiado nada vamos a peor a peor está todo igual o peor porque ahora tenemos menos ingresos y los mismos gastos y para hacer pum algún día efectivamente bueno pues adiós hasta luego que no ha cambiado nada no ha cambiado nada Gracias.